Estas son las ayudas que en estos momentos están recibiendo el auxilio correspondiente para ser trasladados al hospital Socorro. Atendido en todo caso por la beneficencia para que lo se hagan ver. Lo van a atender a ustedes, ya, lo van a atender con todos, para que se recupere la mamita. La persona personal de la beneficencia para el apoyo correspondiente. Dijo que está Chauca. Quiero que le piden Chauca, le doy a estas hijas. La persona personal de la beneficencia está llevando a todos los ancianos que solicitan urgente apoyo. La persona personal de la beneficencia ya está haciéndose presente. En estos momentos lo están evacuando al hospital Santa María de Socorro para hacerle los tratamientos correspondientes y después seguidamente a la atención que ellos requieren urgentemente. La persona personal de la beneficencia que de inmediato se ha hecho presente para poder darle la ayuda correspondiente a estos dos ancianos de 78 años de edad y el esposo de 85 años de edad totalmente en abandono. Esta situación humanitaria por parte de los profesionales de la beneficencia como también del hospital Socorro harán la atención correspondiente a estos dos ancianos para su recuperación. El señor también Elías que va a atender a este anciano de 85 años de edad para que pueda ser atendido, pueda recuperarse de esta deshidratación que tienen ellos por los pocos alimentos que han estado ingiriendo. Humanamente se está atendiendo a estos dos ancianos. La sala de procedimientos donde ha ingresado la señora Serafina de 78 años de edad. Un palito. 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 ¿Te van a atender? Ya ellos tienen conocimiento de toda la situación que hayas estado viviendo. Ahora si te vas a curar, ahora si vas a estar contento, bien cuidadito, ya. Entonces nosotros estaremos haciéndolo llegar al asilo en cuanto dispongan el alta de acá de Emergencia de Hospital Socorro. Agradecemos pues como siempre al señor Marlon Vidal, un comunicador social que siempre está atento a estos temas sociales de necesidad urgente de personas que requieren bastante apoyo. Y le estamos agradecidos debido a ellos que nosotros nos hemos acercado a estas personas que requieren el apoyo de la Emergencia. Solicitud de esta ayuda humanitaria de estos dos señores de 78 años de edad y de 85 años de edad, inmediato usted ha prestado la ayuda correspondiente. Sí, nosotros, bueno la verdad que ellos ya desde el 2009 eran beneficiarios del comedor Santa Rita de Casia. La señora Josefina Tito Osco y el señor Díaz, Sencho Díaz, que son de 8 años, ambos son ancianos de 83 años, la señora de 79 años son ancianos que eran usuarios. La verdad no sabía en qué condiciones estaba hasta que bueno, tuvimos el informe correspondiente. Nos acercamos a su vivienda que está en San Carlos y vimos en qué condiciones depurables se encontraban estos ancianos y definitivamente ya incluso estaba en mal estado de salud. Que de inmediato nos comunicamos con el doctor Héctor Montalvo, el director del Hospital Socorro. Y muy amablemente él como siempre apoyando a la Beneficencia Pública de inmediato dispuso que nos envíen la ambulancia y ya lo hemos traído acá al Hospital Socorro, está en emergencia. Seguramente le están haciendo algunos tipos de tratamientos, de hidrataciones y posteriormente a ello lo estaremos llevando pues al asilo porque ya son personas mayores que no tienen apoyo alguno y vamos a tener que nosotros asumir esa responsabilidad y llevarlo al asilo. De manera personal de la Beneficencia está llevando pues a estos dos ancianos que solicitan urgente apoyo. El personal de la Beneficencia ya está, así no se presenta en estos momentos, lo están evacuando al Hospital Santa María de Socorro para hacerle los tratamientos correspondientes y después seguidamente a la atención que ellos requieren urgentemente.